Sí, bien, para nosotros es muy importante que ahora, tanto Junts per Cataluña como Esquerra Republicana pongan sobre la mesa cuál es su programa de actuación para los siguientes años y que lo expliquen con transparencia a toda la ciudadanía. Nos parece ridículo que se esté hablando de nombres o de otras cosas o parece que se estén discutiendo incluso en público cuando lo que tendríamos que hacer es hablar precisamente de qué medidas, de qué proyecto de actuación se están dotando para los siguientes años y si este realmente es un proyecto de materialización de la República, de ampliación de derechos sociales y de impulso del proceso constituyente. Para nosotros, nosotros creemos que el Estado ya está poniendo suficientes dificultades instrumentalizando toda la estructura judicial con la finalidad de devaluar tanto el Parlamento como los resultados de estas elecciones y por lo tanto entendemos que deberemos buscar todos aquellos métodos o instrumentos que sean necesarios con la finalidad de no provocar unas nuevas elecciones y por lo tanto el prolongamiento de los efectos del 155.